hola a todos qué tal paso por aquí para enseñar un par de cositas que he comprado que raro bueno una me la han regalado pero ha sido elegida por mí esta luna tan bonita de plata con la piedrecita roja es de sansaru shop os dejaré el enlace la foto y todo pues me encanta esta lunita y este anillo me lo compré este anillo que es mala este niño me lo compré también este me lo auto regalé en sansaru shop que creo que ya os lo enseñé en otro vídeo que tiene aquí labrado un corazoncito y esta piedrecita así un poco roja y cuando vi la luna dije madre mía si esto puede quedar precioso que dejaré por ahí unas fotos para que se vea bien la cámara como siempre es que no me puedo menear no me puedo menear bueno puesto venía en esta cajita mira que todavía huele la perfuma un huele de maravilla y tú a ver así la cajita de cartón y mira cómo viene venía el colgante aquí que es muy bonito esto que te pone aquí palabritas todo en inglés todas las palabras en inglés sueña crea viaja pero bueno y en esta bolsita negra venía la lunita muy bien todo viene todo súper bien empaquetado para que no se estropee ni se roce esto fue una cadenita que puedes pedir por 7 euros más el colgante valía 26 pero tenía un descuento del 15% y ahora mismo hasta el día 19 tienen un descuento del 20% te regalan un llavero más un regalillo sorpresa que yo no sé lo que será a mí me han regalado esto un 10% de descuento que venía igual que cuando el anillo que te pone ahí que muchas gracias y todo eso la verdad que está viendo muy bien las dudas que le pregunte el primer cambio no necesita no pagan los gastos de envío en el primer cambio yo la talla del anillo no la acerté la primera vez me equivoqué tuve que pedir una más y el primer cambio de gratuito y aquí esta cadenita que la cogí que lo decía por 7 euros más puedes coger una cadenita más larga por si lo quieres por llevar tu colgante más largo y yo cogí esta cadenita porque verdad que me hacía falta cadenita de plata de 50 más todo esto 10 que lo puedes llevar a 50 y alargar hasta 60 y en estas bolsitas que me encanta como viene y decía mi marido que bien huele si es que huele súper bien la cajita esa dios que las perfuman y todo es que son todo detalle todo detalle no me parece que sea una web muy económica pero es que tiene unas cosas tan bonitas que no las encuentro por ahí como esto por ejemplo ni este anillo y ahí sí que las compro yo sabéis que voy a la platería a comprar presencialmente pero en esa web tienen cosas muy bonitas que pelos me estoy viendo por aquí bueno y que viene en este cartoncito y esta maderita chulísimo perfumado presenta precioso con las bolsitas que me encanta y encima lo bonito que te pones lo de bueno aquí te pone unas cosas tan bonitas confía en tu capacidad de soñar ten en mente tus sueños te ponen unas cosas créelo y todo saldrá como tus sueños unas cosas muy bonitas y lo de mil millones de gracia con dos corazones así que es bonito bueno eso ahora me fui al centro comercial vialia que allí hay mercadona y compré esto espero que se vea bien porque está súper arrugado son los caramelos cero azúcares que están buenos la verdad la verdad que están buenos hay que reconocerlo que me lo dijo mi hija que le comprará caramelos y la azúcar que en mercadona había y a ver no son muy grandes yo ya me he comido uno de limón pero la verdad que están ricos para llevarlo ahí en el bolso bueno yo lo tenemos guardado la despensa y que conste que conste que esto está bajando y son de sabores seis sabores compré eso luego me fui al primor y compré mi mascarilla que hace tiempo que no me la compro está de banana ultra nutritiva las de frutis que bueno eso que pone que la puede usar como mascarilla como crema y todo el lío ese 98% origen natural sin silicona de mis favoritas ultra nutritiva esta me encanta aparte de la de aguacate que uso siempre para ir alternando un poco mascarillas para no usar siempre la misma es que a veces me la dejó muy poco tiempo el tiempo de peinado así que uso esta y otra cosa para el sorteo que dije de aquí al jueves que el jueves ya es mañana el sorteo ya es mañana pues dije me dará tiempo a buscar otro detallito y si me ha dado tiempo a buscar otro detallito este que lo voy a sacar de aquí y lo voy a volver a meter aquí para que veáis lo que es muy bonito esta estrella y rosita que ponía un unicornio sí sabéis lo que es esta estrellita pues es una cosa es un espejito todo esto ahí doradito si doradito claro y es un espejito normal y un espejito por tres no me digáis que no estás chulo para llevar en tu bolso original yo que sé o para tenerlo ahí para tenerlo ahí que me ha gustado mucho que me ha encantado a mí sólo había una o sea que está para vosotras sólo había una no me puedo yo comprar una me quedo sin ella así que le añado al regalito de mañana que mañana será el sorteito al paquetito así que al final van tres cosas el caramelo con los esmaltes y los labiales el colgante del corazón y el espejo estrella el espejo estrella y ya está y creo que ya está que sólo quería comentar estas cositas yo sé que este vídeo ha sido muy cortito pero os voy a dejar un paseíto por cia que pasé ayer es un poco rápido porque no tenía mucho tiempo pero bueno pasé ayer por cia también que tuve que ir a comprar al centro comercial rosaleda y digo madre mía pero si aquí todavía hay rebajas y hay muchas rebajas y hice un pequeño vídeo para que echéis un ojo por si os interesa algo así que hasta mañana que será el sorteo mucha suerte a todos todas a todo el mundo y hasta mañana bueno pues aquí estamos en ceia que cuando vi tanto cartelito rojo dije madre mía no sabía que quedaran aquí rebajitas mira desde 1 99 desde 3 99 un montón de camisetas partes de arriba había un montón mira percheros llenos seguro que algún choyito encontráis enfoque así un poquito esta camiseta de estrellas que me pareció bonita no me he comprado ninguna es sólo para que lo veáis se lo enseñó a mis amigas y han ido esta mañana a ver si encontraban algún choyito yo os digo que sobre todo partes de arriba también algunos vestidos esta camiseta me pareció mona estoy haciendo así planos a lo lejos porque también había algún perchero de chico y aquí están los vestidos y quedaban algunos bikinis también así que ya sabéis que en ceia todavía hay cositas para encontrar y buscar choyito de última hora pantalones cortos había muchas cositas a mí me sorprendió la verdad no me esperaba que quedase tanto aún de rebajas estas chanclas de nupi no estaban rebajadas 7 euros costaban 6 con 99 la grave porque son bonitas bueno espero que os haya gustado mucha suerte y un besito